Hola amigas, hola amigos, bordadoras, bordadores. ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar un nuevo proyecto. Yo sé que a ustedes, a la gran mayoría, les gusta el bordado español. Por eso estoy insistiendo en hacer algunos proyectos semana a semana con este tipo de bordado. Fíjense en lo que vamos a abordar hoy. Es un ángulo grande, tiene 16 por 16 asteriscos. Los asteriscos cubren, como habitualmente, la parte oscura, el cuadrito más oscuro. Y ustedes van a empezar, van a hacer primero 16 y 16. Y luego van a ir haciendo las filitas, siempre sobre el cuadradito oscuro, dejando una menos, una menos, una menos, una menos, así, hasta llegar a la última, el último de los asteriscos. Como ustedes ven, es muy colorido. Este proyecto tiene todo un borde de cuadrados y en la parte angular son triángulos. Luego tiene toda una guarda de hojas, flores, otra vez hojas y flores. Es sumamente colorido y además tiene varios puntos. Ustedes, para comenzar, van a tener que hacer, como hacemos siempre, la base en asteriscos, que yo ya la tengo hecha. Ven, acá tengo los 16 por 16. 16 por 16. Entonces, una vez que tenemos este triángulo, la base del triángulo con los asteriscos, que quien no los haya tir, puede ir a cualquiera de los videos anteriores, ahí siempre está explicado el asterisco, vamos a comenzar entonces ahora a bordar y vamos a empezar con los bordes. Bueno, como les dije, cuando les mostré el esquema, va el ángulo, digamos, la cara del ángulo va toda con triangulitos y luego esta parte va con cuadrados. Entonces, vamos a hacer ahora un triangulito, que es muy sencillo. Ustedes ya lo han hecho, creo. Pero bueno, juntamos así las tres patitas enfrentadas. Formamos el triangulito, hacemos otra más, volvemos a pasar. Aquí terminamos, vamos hacia abajo. Espere que se me enredó la tela debajo del... Ahí, vamos hacia abajo. Y ahora vamos a comenzar el otro borde, que es este borde, que va a ir con cuadraditos. Entonces, acá entramos y acá lo que vamos a unir son estas cuatro patitas que están en diagonal enfrentadas. Las vamos a unir y les vamos a pasar dos veces el hilo. Se enreda este hilo y se suele enredar bastante. Entonces, pasamos por las dos patitas, vamos a esta. Luego la de enfrente. Ve que son las cuatro que están en ángulo. Volvemos al inicio y hacemos una vueltita más. Pasamos por estas dos. Y bajamos cuando terminamos el cuadradito. ¿Sí? ¿Lo pueden ver bien? Ahora vamos al lado. Salimos al lado. Y hacemos exactamente lo mismo. Unimos todas las patitas que están en ángulo, enfrentadas. Vamos por aquí. Vamos así. Y volvemos. Hacemos dos vueltas. Pasamos. Y aquí estamos terminando otro cuadradito. Bajamos la aguja. Y así, de este modo, vamos a hacer todo el borde este y el del otro lado. Entonces, esto es lo único que vamos a hacer en blanco. El relleno, perdón, el relleno, todas las flores y las hojas van a ir en colores. Así que terminamos el borde blanco y comenzamos a bordar en colores. Bien, ya está todo el borde terminado y ahora vamos a hacer, como vimos en el croquis, vamos a hacer las hojitas. La primera guarda de hojitas. Para esto, ya no tengo, no estoy usando ahora el macramé blanco que usé para el borde. Ahora voy a usar una fibra mucho más fina. Esta es un degradé de verdes, pero la voy a usar doble. Bien, entonces, vamos a empezar acá, en el ángulo. Vamos a hacer la primera hojita. Pasamos por la patita de arriba. Vamos a la que está enfrente. Esto lo hacemos dos veces. Vamos a estirar bien. Entonces, hacemos dos veces esa pasadita. Que sería la hojita más larga de las tres. Vieron que acá vienen tres hojitas juntas. Acá se me pasó. Ahí. Bien, acá hacemos la primera. Mira, bajamos la aguja porque tenemos que salir para los laterales. ¿Cómo vamos a salir para los laterales? Fíjense. A ver, vamos a acomodar bien esto. Nosotros ahora tenemos que unir esta misma con la de enfrente y con esta otra. Entonces, volvemos al mismo lugar de donde sacamos la primera hojita. volvemos al mismo lugar. Pero vamos a salir hacia un costado y hacia el otro costado. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a pasar por el mismo lugar. Pasamos por aquí. Por el mismo lugar donde pasamos antes. Se complica un poco al ser doble, pero si no queda muy finita. Y vamos a la patita extra, a la patita de la izquierda. Y volvemos. Hacemos lo mismo. Hacemos otra pasadita. Volvemos acá. Fíjense que si bien es más complicado con el hilado doble, pero queda mucho más lindo. Porque queda así como con una dimensión que si no, no la llegaríamos a tener. Bien. Acá volvemos a bajar. Y entramos otra vez en el mismo lugar. Pero vamos a entrar del otro lado. para cruzar a la patita de enfrente otra vez. Entonces. ¿Qué vamos a hacer aquí? Fíjense. Volvemos a pasar por el mismo lugar. Volvemos a pasar por el mismo lugar. Acá ya se complica un poco porque son muchos hilos. Ahí está. Pasamos por el mismo lugar. y lo enganchamos en la patita de enfrente. Y volvemos a hacer lo mismo. Una vez más. Salimos. Pasamos. Pasamos. Volvemos a pasar dos veces. Y ahí damos por terminada la hojita. Observen que acá, ahora cuando la tengamos terminada por ahí la van a ver un poquito mejor. Observen que lo que hacemos es pasar por encima una y otra vez. la primera pasa por encima de la principal y la segunda pasa por encima de los dos. Entonces esto le da una una dimensión diferente. Queda como una hojita mucho más sobresalida. Bien. Vamos ahora a hacerla de al lado que es exactamente igual. Estas las vamos a hacer en este sentido y las otras las hacemos en el sentido contrario. Claro. Bien. Entonces repasamos. Vamos ahí. Vamos a la de enfrente. Volvemos a pasar. Una vez más. Una vez más. Y bajamos. Y bajamos. Con paciencia. El hilado doble nos lleva un poquito más de trabajo. Pero bueno, ese es el objetivo que queremos ver. Ahora entonces salimos de aquí pasamos por debajo y vamos a la patita lateral al lado izquierdo. Bueno, y así repetitivamente vamos a hacer toda la guarda de hojas de los dos lados. ¿Sí? Bien. Acá vamos abajo y salimos para continuar con la otra hojita para el lateral derecho. Bueno. Creo que se vio bien. Vamos a continuar haciendo y terminamos todo el borde. Todo el borde con las hojitas. Bueno, empecé, avancé, terminé con las hojas y avancé con las flores. Fíjense que para estas flores usé un hilado que es muy bonito. Tiene un degradé grande de colores. En realidad tiene muchos colores. Me pareció bonito para darle colorido al trabajo. Bueno, estas flores las hemos hecho muchas veces. Fíjense que en estas unimos todas las que están enfrentadas. O sea, la horizontal con horizontal, las que están en sesgo, las que están verticales, así cada una con la que tiene enfrente. Y lo que hice en este caso es darle dos vueltas a cada una. Entonces, vamos a hacer una para que la vean. Vamos, entonces acá tenemos la línea horizontal del asterisco central, luego vamos a la horizontal de enfrente, pasamos una vez, pasamos segunda vez, y bajamos bajamos la aguja bien cerquita de donde comenzamos y vamos a la patita siguiente que esta patita la vamos a unir con la patita de enfrente. es la flor que hemos hecho muchas veces, en este caso tiene una combinación distinta por las hojas, pero esta flor la hemos bordado muchas veces. Bien, vamos enfrente, pasamos, volvemos a pasar, a veces yo trato de que se vea bien el punto, es difícil porque las manos aparecen en primer plano, bueno, pero hago lo posible para que lo vean, espero que lo puedan apreciar. Bien, ahora vamos a la patita vertical, ¿sí? A esta vertical que la vamos a unir con la de enfrente, siempre es así. El bordado español tiene estas cosas que en realidad lo difícil siempre, no lo difícil sino lo que lleva tiempo y por ahí complica un poco es hacer la base de los asteriscos. Una vez que la base de los asteriscos está hecha, el bordado superficial que hacemos sobre ellas, sobre los asteriscos, sobre ellos mejor dicho, es no solamente que es sencillo de hacer, sino que además es divertido, es lindo, uno lo va viendo, cómo va armando las figuras y hay infinitas combinaciones. Yo ahora voy, estoy buscando unas combinaciones que vamos a hacer en el futuro de objetos, es decir, por ejemplo, frutas hechas con este punto español que son muy bonitas para hacer en repasadores, por ejemplo, en trapos de cocina, en delantales o mandriles. En realidad el punto español es, en realidad es aplicable a todo lo que es cosas de cocina, a los manteles, también queda muy bonito en guardas, yo se los he mostrado, las toallas con las guardas de punto español quedan súper lindas, son muy muy lindas, así que bueno, esto uno lo aplica donde quedan, los almohadones también quedan muy bonitos. Muy bien, así terminamos con esta y así vamos a hacer el resto de las flores, nos quedan tres flores más. Bueno, ustedes ya con esta muestra se dieron cuenta. Vamos a continuar haciendo las flores. Terminada la la guardita de flores, lo que estoy haciendo ahora es hacer una en los centros de las flores que venían con el asterisco, le voy a hacer encima con un puntito de cruz con lana amarilla. ¿Por qué con lana? Porque la idea es que sobresalga, ¿no? Que este tenga como una dimensión diferente. Entonces, lo que hace que eso suceda es la lana. Entonces, vamos a hacer un punto, simplemente un punto cruz encima del asterisco. Vean, paso una vez y luego lo hago cruzado otra vez. Simplemente eso, nada más y por supuesto que si lo quieren hacer, si no quieren hacerlo, pero me parece que gana en volumen la flor, queda bonito. Entonces, hacemos en todas las flores un puntito cruz por encima del asterisco con lana o con hilo o con lo que ustedes estén utilizando amarillo. Bien, luego de esto viene otra vueltita de hojas y otra vueltita de flores. Bueno, de este modo queda este triángulo colorido finalizado. observen que lo que hice fue otra filita de hojas y tres florcitas al final que me faltan hacerle los centros amarillos. en realidad lo que hice fue utilizar como les dije al inicio hilado en degradé. Por supuesto que esto queda muy bonito todo en blanco como hacemos habitualmente cuando queremos simular un broderí pero también queda muy alegre en colores. Todo depende del uso que le vamos a dar. Bueno, espero que les haya gustado este nuevo trabajo. Si es así me regalan un dedito hacia arriba y si no se suscribieron háganlo así podemos seguir mostrando trabajos semana a semana. Les mando un gran abrazo les agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles.